Este conoce el país, ha sido varias veces ministro de Estado, tiene una posición de defensa de la institucionalidad muy fuerte, que es un hombre que tiene la experiencia y el liderazgo para someterse a un trabajo que va a ser muy arduo, muy difícil, como es el de negociar con el ELN. Nosotros le damos todo su respaldo y nos parece que el presidente acertó en este nombramiento. Doctor Liscano, el ministro de Defensa dice que está preocupado por la incertidumbre de 6 mil guerrilleros en las zonas de preagrupamiento, que hay una situación ahí que le preocupa, ¿cómo la prosigue usted? Es que es cierto, lo que acabo de decir en mi presentación es que tenemos un cese al juego muy inestable, un cese al juego muy vulnerable, donde por supuesto todos tenemos que poner de nuestra parte para hacer esto lo más pronto posible y si no lo hacemos lo más pronto posible, pues claramente aquí en cualquier momento puede haber algo que tengamos que lamentar y se puede dar el proceso de paz. Por eso el tema del tiempo no es un capricho del presidente, no es un ultimátum, es una realidad que todos tenemos que ser conscientes. Usted en su presentación hablaba acerca del papel que va a jugar el Congreso. ¿Cuál va a ser el papel ahora del Congreso? Pues el Congreso juega un papel más importante hoy que se hubiera ganado el sí, porque hoy la salida institucional a resolver todos estos problemas está en el Congreso. Allí están los líderes del sí, están los líderes del no, allí es el escenario ideal donde se tiene que debatir este tema, el Congreso tiene que ser la salida institucional a este problema y estamos dispuestos a asumir ese reto. Gracias.